El monumento del escultor José Luis Orrilla de San Martín, una ofrenda hecha a la patria por el doctor Alejandro Gallinal, inaugurado el 12 de octubre de 1923 en el aniversario de la Batalla de Sarandí, está ahora digitalizado en tres dimensiones. Se trata de uno de los tantos que ya están en ese registro, que lleva adelante el denominado Archivo Nacional del Patrimonio 3D, un proyecto en proceso que aspira a que Uruguay sea el primer país en digitalizar y ofrecer a uso público la réplica digital de sus estatuas y monumentos, tal como describe el mismo espacio en su sitio web. La realización de este proyecto ha sido posible gracias a la participación de muchas personas y el apoyo de varias instituciones y organizaciones públicas y privadas, agrega el sitio, además de signar el patrocinio de Banco Santander y el Fondo de Incentivo Cultural de los Centros MEC. El trabajo es impulsado por el artista uruguayo Fernando Foglino y el arquitecto Rodrigo Melassi, que buscan generar un acervo digital de incalculable valor patrimonial, cultural y educativo, que será cedido al uso público con el propósito de conservar y difundir la representación artística de los hechos y personajes más relevantes de nuestra historia. De esta manera, ya se encuentran en el sitio web obras como Abayubá, Zapicán y Baimaca, Los Últimos Charrugas, El Gaucho, varios monumentos de Artigas y las figuras de cinco presidentes de la república, entre otros.